¿En turística de vivir 36 años para el país? ¿En la historia? No, en... ¿Y tú eres? ¿Para no por la historia? Saludos desde Los Ángeles. Me acompaña la señora viceministra de Comercio Exterior, doña Paula Bogantes. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de Ecuador y su equipo ministerial, donde acordamos iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio entre Costa Rica y Ecuador. Ese tratado tiene un potencial enorme para lo que ustedes y todo Costa Rica necesita. Más trabajos, bajar el costo de la vida y mejorar en general la prosperidad de los costarricenses. Doña Paula, cuéntenos qué significa esto, por favor. Sí, para Costa Rica, Ecuador ha sido un país amigo y aliado desde hace muchos años. Para nosotros es importante fortalecer estas relaciones con socios estratégicos. Si vemos a Ecuador como un país estratégico, todo lo que tiene que ver con comercio e inversión, pero el tratado pensamos llevarlo más allá, que toque otros temas, como tiene que ver equidad de género, facilización de comercio, acceso a mercados nuevos, etc. Entonces, para Costa Rica y para el Ministerio de Comercio Exterior es muy importante iniciar estas negociaciones negociaciones con el país amigo Ecuador. Sin embargo, yo quisiera añadir otro elemento. En todos los tratados de comercio, en todas las políticas públicas hay ganadores y perdedores. Este tratado lo vamos a negociar teniendo en cuenta que podría haber sectores afectados, vulnerables por el aumento del comercio entre estos dos países. A ellos los vamos a proteger, a quienes merezcan protección. Entonces, no se trata nada más que de mejorar la prosperidad general de todos los costarizantes. Gracias. Acabamos de terminar la reunión entre el presidente Chávez de Costa Rica y el presidente de Lazo de Ecuador. Acordamos iniciar un acuerdo comercial entre los dos países. Inmediatamente los equipos técnicos comenzarán a trabajar. Gracias. 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 Gracias.